Tu titano está listo. Tu titano está esperando. Llámalo cuando estés listo. Vale, buenos días, buenas tardes, buenas noches gente de YouTube y de Facebook. Bienvenidos a mi canal, ahorita estoy con Titanfall. Antes les dije que estaba con ganas de jugar Titanfall. Vale, aquí está mi Titan. Ya había reunido dos puntos para mi Titan, así que... Por aquí hay uno, por aquí hay uno. Por aquí hay uno, que no lo veo. ¡Epa! ¡Ey! 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 ¡Esa hueva! ¡Ah, me tiró! A ver coche tu madre. Toma, hasta ahí te quedas. Hasta ahí te quedas, coño. Vamos, este lo dole, vamos, este lo dole, vamos, este lo dole, vamos, este lo dole, vamos. Este lo dole, vamos, dale, dale, dale. Y el otro hijo madre. Y el otro coche la madre. ¡No! ¡Ey, este, por las huevas! ¡No! ¡Pueche tu, marina! Este pobreいます madre. Me puñetio El miserable Ni siquiera ha gastado balas Puñetio directamente O sea, soy tan poca cosa que no merezco Gastar una balita Puñetazo contigo Es puñetazo contigo No jodas, me ha ofendido Me ha ofendido En el micocoro El micocoro El micocoro me ha ofendido Me la peló, déjame recuperar vida ¿Por qué? Vale, vale, vale Esfuérzate, piloto Llevamos algo de ventaja Parecía que había uno Ok Vale, vale Estos son de los míos Ok, hay uno menos Madre Ay, menestra Chao, madre Me pegó bien Que habían algunos, marico Vamos pa' allá Vamos, que te ayudo Vamos, que te ayudo Te ayudo, te ayudo Te ayudo Dale, dale Te lo doy, te lo doy, papá No, te dejaste matar así Sigue luchando, piloto Tus titanes, está listo, piloto Bien, que venga tu llama En espera del despliegue de Titanos Que venga mi titán Que venga, 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 venga Venga, 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 boom Sale, pero va a salir Tranquilo, pendejo Aguanta Tengo que, yo tengo que hacer el cover a distancia Hacer el cover a distancia, papá Papá, nos van a caer toditos aquí Mejor retirada, retirada, retirada Para acá atrás, para acá atrás Pega la retirada, pega la retirada. Aquí, aquí hay cobertura. Aquí hay cobertura, papu. Bien, bien. El otro menos. Bueno, creo que por aquí había otro. Creo que hay un guionín, creo. Ahí está, ahí está. Es un Monarch. Su madre. Acá nos mataron. Dale, papu. Vamos por patas ahí, dale, rápido. No creo que me lo puedan matar. Tomado, tomado. Bien. Me mataron, sí. Aquí estoy, pero es bonito. Es bonito, marico, aquí. Aquí. Vale, en este uno. De aquí apoyo, de aquí apoyo yo. Nel. Ganamos por foco. Retomemos el ritmo. Yo estoy bien. Aquí estoy bien. Tres. 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 Y aquí les van alidad. Y aquí, los tengo. Es bonito. Nel, ya puse el gas. Piloto, enemigo eliminado. Ya puse el gas. Espérate que vengo pilotos. Ya puse el gas. Coño, mira. poder bomba nuclear victoria subí a nivel Lucas Lucho Luján dice o sea, ganaría 20 dólares ganando la primer batalla explica OR conchetumare dije, el segundo oye, pero ya salió victoria ah, el epílogo, el epílogo cierto, cierto, cierto aquí hay que intersectar la nave y evitar de que se vayan hay que intersectar la nave y evitar que se vayan el epílogo toma, que viejo, eh expulsó el epílogo espero que se baje la nave yo creo que sí se la bajaron yo creo que se bajaron la nave sí, se la bajaron se la bajaron la nave a ver, yo dije que si entras al torneo la primera ronda que son las eliminatorias las de pasar porque a lo mejor te ha de tocar algún equipo pero la segunda ahí te quedas de ahí no pasas de la segunda no pasas marico vale, ya subí bien, subí el nivel con el con Monarch ok casa titán quinta piloto casa titán ¿qué es esa madre? déjame ver algo me dieron de casa titán a ver si a lo mejor es un arma no, este es el granadero oh, aquí está al titán oh me desbloquearon el Archer vale me desbloquearon este de aquí también vale, déjame ver en los potenciadores ok ya tengo desbloqueado esto, esto ya tengo desbloqueado todo prácticamente costo de activación 40 costo de activación dice activa la fase de ubicación visitada poco antes de activación torreta automática antititán mmm un toque hace bueno, esto es al azar mmm yo creo que sigo con el potenciador de las armas sí, sigo con el potenciador de las armas por acá dice Lucho ah, oe cambias como meco ya empezaste a crear otra regla ¿qué otra regla? si eso fue lo que te dije la primera la es de pasar de la segunda no pasa te dije de los octavos de final de los octavos de final no pasas ahí hay depuración de equipos ya no, estaba de tener nadie depuración papá pulote mami no vea vamos vamos mmm esto no es precioso yo también puedo mira vamos al techo que Spiderman ajá mira mira uno menos otro menos otro menos cuidado papo cuidado cuidado mira que te ha escondido ahí el hijo de puta bien 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 hey por atrás por atrás creo que nos estaban dando no lo veo no lo veo uno menos ay el marico por la espalda está bien está bien está bien está bien lúcete por ahorita pero espérate el marico en este a ver si lo agarro también por la espalda toma coche ¿qué? me ganó el tiro me ganó el tiro el marico este vamos que ahora mismo tengo mi mi titón mi titón tú caes ¿a dónde? que no lo veo ahí te caes toma papu uno menos ay no lo vi bueno sí lo vi pero había reojo lo vi había reojo el coño de la madre mucha gracia uno menos ajá otro menos otro menos otro menos nadie te vio coche ay estaban dos estaban dos otra madre otro menos daban de hecho la madre daban de ahí ya hay otro menos otro menos toma otro menos vamos para allá ay uff me atinó bien el infeliz me atinó bien hay un destructor ya señor uuuh 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 este juego es frenético esto hay que estar en ojo pero uuuh 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 tiene una comida avanzada chamal no la mía no es tan avanzada ya hay un titán en serio toma coño toma coño uuuh venga papu venga con papi uuuh uuuh ok ahora si llamaron a la armaria pesada que tu madre son tres contra uno no es hora voy no tengo salida 3 a 1 marico hombre que atrapado aquí no es hora no es hora que marico que marico esta caia en montonera esta en montonera a la vez ya que no es hora no es hora me cayeron tres se caía imposible marico ¿es en serio? porque ya había trepado ya había trepado papu ¿por qué me cometió? a la hora que salen coños de la madre ya cuando han matado me destruyeron mis pobres titancitos ese coño de la madre atrás Lucho dice después va a salir llega hasta los cuartos de final dice oye Marlon esto es como el Battlefield es como el Battlefield en el Battlefield no hay titanes gigantes que eres loco estás loco este en el Battlefield no existen titanes gigantes están atarsanados estos manes aquí están atarsanados bomba nuclear pero ahí va uno por aquí venía uno por aquí venía uno maté ¿no? hay que ayudar a los hay que ayudar a los nuestros toma no, 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 espérate mejor que salga mejor que salga por acá mejor mi titán por aquí lleno ay, me tenía que matar justo ahorita cuando está saliendo mi titán ¿es en serio? ¿qué asco? puta madre hasta que llegue la célula de batería no va a aguantar tanto ya ya bien entre en modo combate papá entre en modo combate no queda más ven acá, ven acá ven acá vámonos para arriba thank you no, no, no no, no corre en la huya su puta madre tienes talento piloto enséñales lo que tienes menos menos. ¿Piloto en el donde? Teníamos. Ya lo maté. ¡Salud! Hombre, hijo de madre. ¡Ay! Ya lo vi. ¡Sancocho! ¡Piloto enemigo yector! ¡Sancocho! ¡Recargue la X-Pubo! Vale, vale. No veo titanes enemigos. Salgan de ahí enanos de mierda. Allá viene titán. ¡Sancocho! ¡Sancocho! ¡A ver, a ver! ¡Sancocho! 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 ¿Por qué me hizo tanto daño ese man? ¡Sancocho! ¡Ahhh! ¡Ese es un tanque maricula! ¡Ese ha sido tanque! este tipo es un tanque ay, es en serio se lo matan ay, comprometo es ahí ser necesito llegar arriba no me dejó cambiar el arma no me dejó cambiar el arma no me dejó cambiar el arma el jaleo está el jaleo está fuerte ay, es en serio que me tiran las patas voladoras en medio aire no me joder que hijo de puta que hijo de puta me tiran las patas voladoras en el aire se hizo esto el hijo de puta la anilla me la aplicó ese piloto no tiene oportunidad no menos mate? si en espera del despliegue del titán me da mitad titán vamos para allá espero que no me mate tan rápido vale, no menos déjame montarme con déjame montarme con otro titán para vivir entre dos a un leyo a un leyo a un leyo a un leyo hay que caer entre dos a un leyo hay que caer entre dos a un leyo chelico de puta como se defiende no un abajo y el leyo en ese salió corriendo derrota en serio ganaron en serio que nos ganaron tapu en serio cuidado hasta que hora llega 10 segundos para que llegue arriba para arriba el gancho vámonos arranca 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 que nos están dando arranca vámonos vámonos escapamos mano nos derrotaron pero escapamos escapamos marico 112 en puntuación el lucho dice oe acá salió la frase bomba nuclear dice por acá lucho dice oe marlon mañana es ps3 bueno lucho dice folladitos gorda hiciste una buena jugada con el titán pero no fue suficiente es que como te digo o sea por más que seas muy bueno con manejando estos manes y un titán si te caen entre dos o entre tres no sales de ahí por mucho por mucho oe madre si cuando te enfrentas titán contra titán o sea si logras salir te queda pues poca vida y si te cae otro jodido o sea ahí la solución es que tengas algún compañero que te ayude a ver que es lo que yo tengo puesto aquí tengo puesto el set de disparos de recarga y esto que hace instalar el acelerador ah el acelerador con razón no me estaba curando vale yo creo que voy a poner mejor la mejora de salud al máximo y creo que es que esta mejora de las balas es muy buena las municiones del delequio causan más daño a los escudos y extraen energía de los escudos vórtices lo que pasa es que con esta arma los escudos que tienen los titanes se las come así o sea si con el arma normal tú botas un cargador y los escudos no se terminan de dañar con esto con esa bala con la bala eléctrica se consume rapidito el escudo entonces yo creo que la voy a dejar aunque me hubiera encantado poner en cambio el de los misiles porque en el de los misiles ese te aumenta creo que solamente lanza cuatro creo que el monar cuatro misiles pero ya con esa mejora creo que lanza como 16 algo así eso de los misiles también es buenazo pero mejor es la pistola para mí mejor es el rompescudos vamos para allá vamos para allá papu vamos piloto podemos hacerlo vamos con 10 segundos está disparando está loco está disparando está loco dispara en la pared por aquí va uno por aquí va uno por aquí va uno ahí está ahí está uno menos otro menos ahí fue madre buena buena pues la hizo buena sniper bien pegado me la hizo buena bien pegado bien pegado el hijo de puta toma por campero no avance con el otro apúntale bien coño en la cabeza he hecho y ahí no alcancé a darle al otro campeando no alcancé a darle al otro campeando es un miserable lo menos ay, hijo de madre ay, me tiró ¿con qué me dijo? ah, franco, tiró hijo de tu madre vamos para arriba no lo veo, papo ya lo vi ahí está vamos a ver por acá la chico de madre otra vez me he que disparar en la cabeza toma coche a tu madre lo maté venga venga mi bebé oh yes vamos para allá i, 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 i yeah sigue, sigue, sigue sigue, sigue ¿a dónde? vámonos por los exteriores vámonos por los exteriores no hay nadie por aquí vale vamos por acá no hay nada por aquí los titanes por lo general no nos metemos los que tenemos titanes no nos metemos por lo general en el estamos ganando en lo que es la mitad de la ciudadela esta porque sería muy riesgoso porque te pueden disparar desde los techos siempre por lo general curveamos vamos vamos redondeando así como estoy haciendo ahorita yo bordeando la ciudad pero ¿veos titanes? al menos alguien me está disparando ya lo dije me hace coche a tu madre ya te he quitado ya te he quitado piloto ataco al titán hostil xo-16 armada para matar todo me fue fulta me fue mis arrecho se ponen se ponen de plátalo 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 ¿para qué te crees titán? si este tipo me viene de frente atacando la titaniza ya se viene dando la titaniza ya se viene dando dos contra uno qué bien están tres están tres no menos aquí hay tres titanes estoy junto a tres titanes yo ¿de dónde? miserable mierda esta madre estoy con muy poquita vida no contra el legend no voy a poder enfrentarme contra el legend contra el legend no voy a poder menos si tengo muy poquita vida no jodas dale papá estamos tres dale 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 eso necesito 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 la pila déjame ver si tengo para coger la pila ah ahí tengo a ver si con esto lo restauro un poco aunque creo que no no cogí la pila no no tengo la pila puesta va a ver hay una batería a ver por acá veo una batería por acá veo una batería tú quédate ahí tú quédate ahí yo la voy a ver yo la voy a ver vale ya la tengo yo la tengo yo la tengo tú quédate ahí vamos agarra ya con eso alimenta un poco los espudos vale se está yendo bien en esta pelea aquí hay pilotos con talento ok eliminado por ahí ok yo me voy a manejar desde la distancia marico porque así como estoy en vida no puedo enfrentarme a titanes hay to face ok a ver se podría decir que estamos estamos recontra que bien ay por acá veo ya pelea de tío Epa, papá, te lo comí. se fue este man hay que secuarme la vuelta secuarme la vuelta secuarme la vuelta este man la única opción que me queda es llegar al nivel 3 de la armadura para me están disparando me están atacando dos titanes dos titanes, un piloto ay dios mio, dos oh, me cerraron horrible un explote vamos, que de aquí te ayudo toma toma le saco la pila, le saco la pila, le saco la pila no justo que me voy a trepar y justo llega un titán ahí y es que el escudo de los titanes te matan pero que salado, loco justo que le voy a quitar la pila al hijo de madre que papá buenísimo por aquí había uno por aquí había uno por aquí había uno ya, acá está el papi contra te al indicado estoy seguro ay, no puede ser me lo pego bien dice Lucho, dice buen directo más este multijugor necesita playstation 4 plus se llama plus no se llama playstation 4 plus se llama plus playstation plus para todo juego para el battlefield para el battlefront para todo juego necesitas plus solamente los juegos los juegos gratuitos como fortnite apex o el de los barquitos esos no necesitas tener plus pero para el resto todos los juegos necesitan plus más todos no hay excepción no hay excepción solo los gratuitos o sea si te compras una play 4 solo podrías tener gratuito fortnite apex y barquitos no hay más el resto es pagando el resto tú pagas para poder jugar en el libro pero sale gober como te metes en medio no jodas que eres ciego que coño y buen madre no necesito pegarle con los escudos a un menos vale 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 esos reapers si que son chiquitos pero son duros vale 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 por acá no voy a hacer que le vayan a caer al scotch me vayan a caer solito ajá mira ven es lo que te decía ven aquí ya yo la ayuda ya epa vale tú te ataca al del frente y yo te acuerde al lado dale tú al del frente igual de al lado tú al del frente y yo el de al lado tú al del frente y yo el de al lado corta no me corta ay se explotó el maldito ok, les ganamos un toque intersectar, un toque intersectar para que no se vayan que no escapen se inyectó el hijo de madre, ya llegó el avión ese ok, tú no te vas, ahí está, ahí está, dale, dale, dispara, dispara, se nos va, 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 se nos escaparon y ese pobre ya le quedaba que un poquito de vida, no mames dice Lucho, que raro, ningún meco más en los comentarios que me gané Marlon, soy el único que está mirando tu directo, te ganaste un buen trozo de ver como ya les dije, no me interesa si ven o no ven, a mí me interesa simplemente hacer algo para mi canal de video y yo juego lo que me gusta, ahorita me doy ganas de jugar el Titanfall, por eso estoy diciendo Titanfall también estaba hoy con ganas de jugar el Dead by, así que también voy a jugar el Dead by, ya mismo me voy al Dead by vale, si la gente mira chévere, si no, no el pedo como dicen los mexicanos a ver, el Monarch, ya voy por G3-16 vale es el que lo tengo más avanzado es el que lo tengo más avanzado, el Monarch ya lo tengo en categoría G porque estos son así, están en nivel, llegas al nivel 10 y del nivel 10 ya pasas a la G en G, ahí si comienzas a nivel G1, G2, G3 yes, 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 yes ah ya, iba a probar, iba a cambiar esto déjame poner el de los misiles y esto afecta una zona más grande, velocidad de recarga y renomada, aumenta la intensidad le ponemos la esta, vamos a probar esa variante dice por acá está bueno este juego haz más directo de esto, me parece divertido a mí me gusta sino que por lo general los juegos que a mí me gustan casi no los saco en el canal porque me las paso jugando o sea, cuando yo no hago directo estoy jugando y estoy jugando mis juegos favoritos estoy en en Battlefield 1 también ahorita estoy con el de los barcos vale 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 podemos hacerlo esto de aquí le copió Call of Duty al Titanfall esto de correr por las paredes esto lo inventó Titanfall esto no lo inventó Call of Duty mucho dice Puri, me enganchó en el aire me enganchó en el aire que pro ese güey madre me enganchó en el aire me atrajo y me dio un puñito que pro ese güey puta me enganchó en el aire madre mucho verga me estoy valiendo reverde ahí y tal ay che el hijo de madre es que ya me había visto el tipo ya me había visto aquí también la cobertura sale escuché tu madre aquí también esto la cobertura es 3 menos casi me matan casi me matan casi me matan ok el jaleo está por acá lo menos me flanqueó bien me flanqueó bien dice jaja es igual que el Killzone una trompada y valiste verga todos los juegos de shooter son así o sea se quedan una sola un solo patadón y chao ay ya traje mi espalda de hecho madre eso es normal es que una patada o una bomba o o o tres cuatro balazos ya tú matas a alguien eso es normal en los tipos juegos frenéticos porque esto de aquí es juegos frenéticos coño lo tienes ahí dale ay me cogió cargando ya me cogió cargando ¡Pues claro que se vea que no hay que perder la carga de práctica! ¡Uhhhh! ¡Muuh! ¡Muuh! ¡Elouda! ¡Ajá! Ya subí a nivel con el arma. Ni menos... ¡Vaya atrás mío! Bueno pues ya tengo para convocar a mi titán, creo que soy el primero que voy a dar. voy a convocar el titano. Creo que soy el primero. En espera del despliegue del titano. Oh! Bellisimo! Bienvenido de vuelta. Thank you! Esta es como la inteligencia artificial de Tony Stark. Bienvenute. Hello! Aún podemos recuperarnos. No pierdan la esperanza. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Ven acá. ¡Bomba nuclear! ¡Se les juega malo! ¡No, no, no! ¡Estos mierdas! ¡Uy, estos mierdas! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tienen instalado el... ¿Cómo es el reventarse cuando ya estén muriendo? Hay una opción para tú reventar el núcleo y hacer una explosión nuclear para llevarte a quien sea. ¿Vale? ¿El piloto se metió en el anillo equivocado? ¡Uuuu! ¿Qué hacen ustedes, marito? ¡Sale de aquí! ¡Mierda! Hay dos. Dos, marito. Quiero una por lo menos. Dame, 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 dame. Ya con este me curo ya. Me curo algo. Aquí hay otro, aquí hay otro. Aquí hay otro, aquí hay otro, aquí hay otro. Vente, vente, vente papi. Madre. Uff. Es que hay ahí. Vamos a darle, no lo veo. Ahí está. Tu madre. Mierda que se pone ese puto escudo. No, por atrás mío. Hay que ir. ¡Aaah! ¡Exi, wemare, miso! Mierda. ¡Miso verde, marico! Dice, es bueno. Me hace acordar al Call of Duty y al Battlefield. Lo único que la diferencia es los titanes. Pues sí. ¿Dónde se fue, oye? El titán es inmenso, no se me puede haber perdido. El man viró para la izquierda en la esquina. Aquí hay una batería, me viene bien. Para ponerse a cualquier compañero. Déjame ayudarlo, déjame ayudarlo. ¡Ay! Ese zángano. ¿Qué zángano atrás? Se quedó con mi batería. ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Oh, no, pucha, tu madre! ¡Wiii! ¡Uff! Al menos. Me cogió cargando. Me cogió cargando el joven de su madre. ¡Pum! ¡Pum! Sabía que no iba a hacer nada, pero por lo menos me llevé los puntos de que le pegué. Porque eso es lo que más te da puntos para poder convocar al titán. Pegarle con esa madre, con esto de aquí. El cañón al titán. A un titán. Esto te da puntos de la crisis. ¡Pack! ¡Pack, mira! ¡Ves! ¡90%. ¡Pack! ¡Pack! ¡100%, mira! ¿Y si dejo? ¡Ay! Creo que ya despliega mi titán, creo. Sí, lo despliegue. Espérame, papá. No vayas a funcionar. No vayas a funcionar. Espérate que... Aguanta escudos, aguanta escudos. ... No vayas a funcionar. No vayas a funcionar. No vayas a funcionar. Vamos a ver. A ver si corre! Ac lonchatumare. ya lo sé está jodido tengo a 3 mi mergas jodido, estaba 3 contra 1 jodido, marico y es que creo que nadie más ha convocado a titanes, marico chucha, está mis compañeros pero mira ese pendejo estando el titán ahí le saco la batería no, el compañero me mató el compañero, marico me mató el compañero por lo menos gastó bala toma un golpe toma 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 bueno me dispararon, no será obvio, pero al menos recuperé ya bastante energía para mi titán, 80% por aquí había uno, por aquí había uno, por aquí hay uno jejeje, buena lazer toma el 100% voy a convocar a mi titán mi titán venga para acá bebe venga 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 vamos vamos thank you voy a franquear por el lado izquierdo llecto 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 muerto jejejejejejejejeje agarro en el aire agarré en el aire ese sangre, mira, mira, se me atiende la batería ese puto cañón ahí es en serio, derrota, nos mataron, nos ganaron nos ganaron marico, a escapar, a escapar se ha dicho estoy lejos todavía, aquí es, aquí es el punto de extracción este es el punto de extracción, llegada en 14 segundos así que, 5, 4, voy dejando mi titán y lo dejo en modo armado vámonos para allá voy dejando mi titáncito auto titán ecuador descargas perdimos pero nos vemos ya pues arranca papu, que si no nos van a matar nos escapamos marico pero ahí es que estábamos 4, 1, 2, 3, 4, estábamos 4 contra 6 con razón perdimos, estábamos 4 contra 6 vale, extracción en peligro, líder de escuadrón de élite ah, me pusieron como líder de escuadrón de élite ok G3-17 vale voy a parar el matchmaking y voy a buscar a ver si encuentro solamente pelea de titanes que es el de aquí pelea de titanes, si este de aquí me gusta este modo porque este modo es solo de titanes o sea no hay que hacer puntos ni nada, solo titanes entonces hay algunos modos hay algunos modos yo voy a seguir con el Monarch mmm creo que voy a preferir la de acá los proyectiles eléctricos el auto armado, si este si este auto armado para reforzar rápido la esta y el chasis superior, de ley déjame ver si me puedo cambiar otro colorcito un dorado, pero muy llamativo ese dorado mmm 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 ese lila está bacán ese rojo también está está posi oh, mira, ve este es como tipo tigre, ve está bacán, ¿no? como tipo tigre estos están bloqueados a ver, y este oh, mira, ve el como tipo tigre está está chévere pero me gusta pero aquí aquí al menos me gustan más los colores llanos por ejemplo así o así un verde ese también está ese también está está acá mira, ve ese blanco está chévere pero este este lo desbloqueo al al tener el monar en G5 vale mmm no, voy a seguir con el que estoy déjame cambiarme el el zapito voy a poner es de aquí ah, diente bravo dice 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 muy buen directo Marlon, estás bien pro en este juego sí, es que este juego es bastante me parece excelente ¿cuánto cuesta este juego? ¿sabes? el costo de este juego siempre depende siempre depende porque a veces tengo ofertas a veces no pero déjame ver si puedo acceder al a la Store a ver a cuánto está el Titanfall creo que había una oferta que el Titanfall estaba en 20 dólares o sea, este estaba regalado pero vamos a ver como ya es un juego viejo es un juego viejo viejo entonces hay que ver a cómo está déjame ver Titanfall Titanfall 2 vale hay chinga puse el 2 y no, no me salió a ver aquí está Titanfall vale, estos son los Prime ok Prime, Prime aquí están, mira aquí están los juegos a ver el Titanfall Ultimate Deadation o sea, donde te viene todo y todo tiene 35 dólares el Titanfall este vale 8 dólares pero es un pack de iniciación o sea, esto te viene lo básico vale Legion Prime el paquete del Reino de Monarch este es uno de los DLC 28 dólares eh 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 vale, 38 dólares casi 40 ah mira, aquí está esta es la versión estándar vale esta es la versión estándar eh está en 27 dólares vale, está barato está barato porque este juego en su tiempo valía 60 70 dólares vale un vehicle obviamente con juegos ya con el pase del tiempo va bajando, va bajando, va bajando, va bajando el precio ahorita está en 27 dólares vale, estos son los diseños, a ver si hay alguna otra versión no, ya no hay más puedes, puedes comprarte la versión estándar vale eh eh la versión estándar, yo tenía la versión estándar en este de aquí en este yo tenía la versión estándar esta es la versión estándar vale vale y en esta versión eh tenía todos los titanes, o sea tú sales para poder utilizar el Ion de ahí conforme vas jugando con el Ion desbloqueas al Scorch de ahí eliges al Scorch, conforme vas jugando con el Scorch desbloqueas al Northstar una vez que aumentas de nivel desbloqueas al Ronin, al Thong, al Legion y por último el Monarch vale eh cuál es la diferencia del estándar de las otras ediciones, que por ejemplo en el Ion este es el este es el titán normal vale ese es el titán normal si ves al menos creo ya y el titán prime ahí te eliges el titán prime es este de aquí si ves eh tiene una mejora es un poco más fuerte o sea aguanta más eh la versión de que yo compré de esta de aquí me viene con el I eh el titán Ion prime vale te viene el Scorch prime vale porque ese es el normal ese de ahí es el normalito si ves ese es el normal vale y el el prime es el de aquí vale ese es el prime los prime eh los titán prime tienen lo mismo que el titán tienen la misma función lo único que cambia es que el titán prime es eh más fuerte aguanta más golpe vale aguanta más golpe y el daño eh tiene un 10% más de daño nada más pero de ahí el resto es lo mismo y obviamente el aspecto es mucho más más bonito vale entonces en esta versión que yo compré solo tengo dos prime de ahí cada prime creo que vale como 6 dólares creo que es 5.99 entonces creo que vale 6 dólares cada cada este ¿no? vale ya cargó ya encontró para pelea de titanes y vamos para allá pelea de titanes coño ay este no quería seleccionar no eh titán seleccionar quería ir al monarque monarque vale y aquí en la siguiente ojo este es como un francotirador este man joder au machacadito vale ahora si salgo con monarque a mi me gusta a mi me gusta el monarque vale me gusta el monarque porque el monarque osea el monarque es débil al inicio pero si logra sobrevivir al tercer nivel del monarque es una bestia monarque es una bestia porque te puedes recuperar y recuperar y recuperar porque monarque monarque la vida se le incrementa al máximo vale y aparte cada vez que subió un nivel aumenta vida 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 no mueres vale y la vida se le hace más grande osea pierde todo todo el escudo pero se hace una vida inmensa y el escudo como se burla si me hubo madre no se burla yo nunca me burla no se burla no se burla coche que madre no se burla no se burla no se burla no se burla que me corre Si hubiera tenido mi monarga en nivel 2, lo mataba, lo mataba, pero chucha madre, así no, soy nivel 1 apenas, es un poco complicado, un poco complicado llegar con monarga al nivel 3, pero si lo haces, va a ganar, me tiró la super, me tiró la super con una madre, su madre, tengo que retirarme, porque aquí me van a dejar puesta, Aún podemos recuperarnos, no pierdan la esperanza. Mami, ¿te lo mató? Ven acá. ¿Qué? Ay, me mató el otro monarca. Chucha madre. Me mató el puto monarca. Vamos para allá. A ver, aquí el jaleo está por acá. Mira, están todos aquí concentrados, maldita. a ver, aquí el chucha madre, corre, marica. Corrió como marica, es en serio Corrió como marica Corrió como marica, es en serio Oh, joda, qué asco No sé qué va a enfrentar al uno contra uno, loco Corrió como marica Qué asco, loco, la pena Tienes talento, piloto, enséñales lo que tienes Corrió como marica Qué asco, chocomare, estás atrás, dale pues Buena, buena Dijo de puta, el man espera hacerle la fatality A costa de mi escudo, marico Es que ese Legion es lento, es verdad Es lento el Legion, pero El Legion tiene la opción de poner un escudo En la parte de adelante De su cañón Y, chucha, dalecito Es durísimo Si tu madre comienza a prender la metralleta Y te acaba, loco Y como me hacía la burla El Kevin dice, ¿y Tlou? Ya llegué, coño, salúdame Un saludito para el Kevin Dice, quiero ser famoso Nel, no te voy a ser famoso Ahí te quedas Por acá se luchó este Kevin Tlou, Tlou ya hice en la tarde Hace más de una hora de Tlou A ver que me dieron Oh, un color para el arma El sifón de energía afecta a una zona grande Alrededor de mi parte Aumenta la intensidad de humo eléctrico Vamos a mejor utilizar Vamos a ponerme el señor Calavera Vale Dice Dice, pero no conmigo Y dice, por acá el Kevin Coño y pequeño estás pues Tú llegas muy tarde, marico Llegas demasiado tarde Llegas en la noche Al potenciador este de aquí El de la batería El piloto Metralladoras No, ¿qué hice? No, me cambié de Es la de acá Esta de aquí Pero quería ver de esta ¿Qué es lo que hay? Ah, ¿qué es lo que tiene? Oh, vale Vale, ok Esto ya tiene desbloqueado esto Y tiene desbloqueado las miras Ok Vale, pero ¿por qué me sigue? Claro, ya ahí debió desmarcarse Vale Este de aquí es el que estoy usando Esto es capacidad de munición aumentada Sí Tenía puesto el de aquí Estos no se bloquean Y aquí Tenía puesto el de aquí Creo Por acá dice Lo hizo en PS4 Kevin tranca Le dice el El lucho Luján Al ministro del Kevin Vamos a ver Me preparo psicológicamente Para mi Monarch Coño, pero Estivo y madre de Legion Hacerme la burla, loco Solamente porque Mi Monarch O sea Es que Legion Legion es Legion Legion es un tanque, marico O sea Mi mamá se burla Porque no hago nada Con mi disparo Atacando al objetivo Piloto Atacan multifestitales Sugiero maniobras detestivas Ya sé Va a checar Agresencia Daño crítico recibido Sugiero acción evasiva Inarmado Dan aliado Atacando al objetivo En serio Vente, vente conmigo Conmigo Y donde estaba Mi compañero El que estaba Al lado mío Donde Se fue Donde Se fue El compañero Que estaba Al lado mío Es en serio Yo no sé Estos manes No juegan En equipo Recién vienes cabrón Están ya parqueando La madre Es en serio Legion Que te deja Ganar De 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 ¡Ah, te baja el huevo! ¡Qué ión para acá de verga! ¡Qué ión para acá de verga! Es que el ión tiene una huevada que cuando tú disparas, el man detiene todas las balas y pum, te las devuelve. Bueno, por lo menos. Y es que no se avientan conmigo, loco. Solamente yo me aviento. Que solo yo me aviento, no jodas. Tienen que acompañarme. Para que en un grupo. ¡Track tuyo, pendejo! ¡Avertencia, daño crítico de silencio! ¡Tienes al mar! ¡Ese fue el porquilado! ¡Me preparo, marico! ¿Pero qué me están follando? ¡No, porra, coche! ¡Tu madre, tu tienes ahí la vida entera! ¡Esa mierda! Mira que estoy débil, marico, y entro a pelear. Estaba un toquecito, marico, estaba un toquecito, es que tenía muy poquita vida, deja ser raro. No se está yendo bien en esta pelea, aquí hay pilotos con talento. El éxito del Monarch, o sea, se supone que el Monarch tiene que estar siempre atrás, el Monarch siempre tiene que estar atrás. El Legion es el que siempre tiene que ir a la delantera. Tiene que ir el Legion siempre a la delantera, porque el Legion es el que más aguanta golpes, mientras que Monarch sube el nivel y los otros mantienen la presión. Vale, pero en cambio, si no, no se hace eso. ¡Esta madre! Vamos a quitarle la, el escudo de esa mierda. Ay, me he escuchado, madre. ¿Dónde se fue? Vale, puñete destruido. Vale, le bajé buena vida. Le bajé buena vida, le bajé buena vida. Por acá está el cubino. Por acá está el jaleo, por acá está el jaleo. Por acá está el jaleo, papá. Por acá está el jaleo. Coño, me están disparando, yo no veo de dónde. Oh. Por atrás. Por atrás creo que me están disparando. Sí. Me dan al jaleo atacando al objetivo. Bueno, 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 bueno. Bueno. Trabajo piloto. Así sea. Ganamos. Yes, ganamos. Uff. Miren ese, ese Buts. 14 eliminaciones. Bueno, pero es que también creo que entró a una partida iniciada, creo. No jodas. Por acá dice, ándate a la vez, meco dice por acá. Nada, ándate a la vez, dice por acá el Kevin. Y el Lucho dice, chúpalo. Su amor entre Kevin y Lucho. Se va a poner, se lo solían. Se va a poner celoso el día, marico. Tu mano está muy acaramelado. Estaba muy acaramelado tu mano. Menestras. A ver. Ahí está ese. Ahí voy. Ahí estoy, marico. Vamos a buscar el Match Meiji. Para darle. Y este juego de aquí, mano. El Lucho, si se va a comprar la Play 4. Este te lo recomiendo. Vas a flipar con este puto juego. Tiene las mejores gráficas de todo, de todo PlayStation 4. Este juego explota al 100% la capacidad de la PlayStation 4. Unas imágenes brutales. Esto tiene más calidad gráfica. Escucha bien. Esto tiene más calidad gráfica. Que el propio Red Dead Red Edition 2. Esto. Elimina todos los titanes enemigos. Es una brutalidad este puto juego. Una brutalidad. El D1. El D1. El D1. El D1. El D1. El D1. Lobe story Lobe story ¿Quién eres el lobe story? Qué loco Levanta por acá Sigue, sigue Hello God ¿Por qué me lo dieron? ¡Ping! Por lo menos Yuuu ¡Uf! Cuidado Cuidado que esos son los estos del Scorch Esa Esa candela Uuuu, para eso no tienes que meterte ahí Pero ni desiste Voy a dar contra moral ¡Baliza! ¡Baliza! ¡Toma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Buenas maniobras, piloto! No te le esperabas ¡Venme por acá! ¡Venme por acá! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Aca! ¡V에요! Te dispares, si pudo. No te vas agarra el pez de disparo ¿En serio? No murió ¡Uhhh! ¡No, no coche de madre! ¡No, no, 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 no! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Me caen todos! ¡Me caen todos! ¡Sí, sí, sí, buen puto! ¡Ya llegué a nivel 3, marico! ¡Llegué a nivel 3! ¡Uh! ¡Sí viste! Es lo que te decía Llegué a nivel 3 ¡No! ¡Llegué a nivel 3, marico! ¡No! ¡Llegué a nivel 3! ¡Me matan! ¡Sí viste cómo menos pude bajar a todito llegando a nivel 3! ¡Me bajé a 3 en fila, marico! ¡Ya no di más! ¡Ya no di más! ¡Por mal que apreté las naves! ¡Ese sí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ok! Agarrando escudito ahí ¡No! ¡No! ¡Aquí no! ¡No! ¡No me hagan desperdiciar! ¡Me van a desperdiciar! ¡Ve esa mierda! madre ok, ya tengo los proyectiles vamos, dos monas aquí elcamos dos marico, elcamos dos ¿dónde se fue? ¿dónde se fue el tipo este? estaba por aquí lo malo es que corrió, corrió altísimo bueno, vamos para allá vamos para allá están tres contra uno, que puta, ya remachado no sé, no pueden hacer nada atrás mío, atrás mío, atrás mío, atrás mío toma papu vamos a tener también ahí ya llegué, ya llegué a nivel 3, llegué a nivel 3 marico aquí donde se ve el poder de comer este man aquí donde se ve el poder de monar aquí donde se ve el poder de monar ¡ah! ¡prepárate, vamos! pero puta, ¿cómo corre? si no es como aguanto papu nivel 3 y si ya recupero y si ya recupero un nivel ya no subo más de nivel sino que se me carga el escudo todito se me carga todito el escudo eso uff dice oye gorda que dile al Kevin que explique su relación con el Kevin la plena, esa relación es esa movida conflictiva por acá dice Lucho que marico te bajó por atrás como el Kevin buena jugada Marlos desbloqueé el morado ok, ya estoy en G4 ya estoy en G4 vale, voy a dejarlo hasta aquí ya me cansé del Keaton Pool voy a irme voy a irme al Dead quiero jugar Dead así que me voy a ir para allá muchachos nos vemos chau chau